Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Elidette y en esta ocasión les traigo una deliciosa receta y dos formas de cómo hacer salsa macha pero versión mejorada. Y bien, estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Por acá ya tengo dos moldes de vidrios, ya están esterilizados. Este es un poquito más grande ya que en la primera versión voy a utilizar todos los ingredientes. Y en la segunda versión voy a utilizar sólo la mitad. Pero bien, estos son los ingredientes. Por acá tengo media taza de semillas de sésamo o semillas de ajonjolí. También por acá una cabeza de ajo. Los gajos del ajo ya están aquí pelados. Media taza de cacahuate, los cuales yo los compré de esos que ya vienen como asados. Pero si no los tienes así asados, bien puedes asarlos tú mismo. También voy a utilizar alrededor de dos tazas de chile de árbol y taza y media de aceite de oliva. Aunque puedes utilizar el aceite que tengas en tu cocina. También voy a utilizar un poco de sal. Y para la segunda receta, como te mencioné que voy a hacer un poco menos, voy a utilizar la mitad de todos estos ingredientes. Pero le añadiré un palito de canela. Y bien, estos son los ingredientes. Ahora vamos a la preparación. Y para la primera receta, lo que voy a hacer en una sartén que ya tengo en el fuego, le voy a poner un poco del aceite. Porque aquí mismo voy a empezar como a medio sofreír lo que son los ajos. Y una vez que el aceite ya tome como un poco de temperatura o esté algo calientito, le voy a agregar la cabeza de ajo. Como te mencioné en un principio, estos ajos ya están pelados. Y estos simplemente los voy a medio sofreír. Pero que no se vayan a quemar. Esto va a demorar algunos segunditos. Y una vez ya que los ajos estén prácticamente como a media cocción, es que le voy a agregar la media taza de cacahuates. Estos yo los compré ya asados. Pero créeme que si los fríes junto con el ajo, también van a desprender ese rico olorcito. Y les dará un sabor mucho más rico a esta salsa. También los voy a sofreír ligeramente. Para que lo tengas como referencia, yo tengo el fuego a temperatura media. De esta forma, pues me aseguro de que estos ingredientes no se vayan a quemar. Y una vez que estos ingredientes luzcan más o menos de esta forma, los voy a poner directamente en el vaso de la licuadora. Una vez que ya haya colocado esos dos ingredientes en el vaso de la licuadora, acá en la sartén le voy a agregar un poco más del aceite. Y este, una vez ya que empieza a estar un poquito calientito, es que le voy a agregar el chile. Esto probablemente necesites hacerlo en dos o tres partes. Todo depende de la cantidad de chile de árbol que vayas a utilizar. Y esto aquí en el aceite caliente, simplemente lo voy como a sofreír. Y el chile de árbol irá cambiando como de color. Una vez que ya se haya sofrito, pero no quemado, este ingrediente también lo voy a agregar dentro de la jarra de la licuadora. Mira, de esta forma es más o menos como te tiene que quedar. Sin quemarse. Este igual va dentro de la licuadora. Y así voy a hacer esto y repetir el proceso con el resto del chile de árbol que haya quedado en el tazón. Si quieres agregarle más chile, siéntete con la libertad de hacerlo. Incluso si quieres elaborar menor cantidad de esta salsa, puedes quitarle un poco de ellos. Y pues asegúrate simplemente de hacer esto un poco rápido para que no se vaya a quemar el chile de árbol. Ahora voy con la segunda parte. Ya que yo pues estoy utilizando unas dos tazas de chile de árbol. Ya que esté este chile listo, de igual manera lo voy a poner dentro de la jarra de la licuadora. Y todo este aceite que haya quedado, también se lo voy a poner en la licuadora. Ya que eso nos va a ayudar a que se muela muy bien la salsa. Yo para esta cantidad que estoy haciendo, suelo agregarle unas cuatro cucharaditas de sal. Son de las cucharaditas pequeñas. Pero puedes agregarle la cantidad de sal que desees. Y por acá tengo una pequeña sartén en el fuego. Aquí es donde le voy a agregar la media taza de semillas de ajonjolí o semillas de sésamo. Y las voy a como asar ligeramente. Ahora voy a moler lo que tengo en la licuadora, pero sin el ajonjolí. Y una vez que se haya molido lo más que se pueda la parte de las semillas del chile de árbol, aquí dentro le voy a agregar lo que es las semillas de ajonjolí ya tostaditas. Y ya una vez dentro ahí las semillas de ajonjolí, simplemente voy a volver a tapar la licuadora. Y le voy a mezclar solo ligeramente. Eso es para que se mezcle la ajonjolí con el resto de la salsa. Ya que no quiero que las semillas pues queden como molidas. Y así es como luce. Esto lo voy a vaciar en el botecito de vidrio que tengo para esta salsa. Y pues aquí va a estar la primer versión de esta salsa macha. Me ha sobrado un poquito, pero no hay problema. Eso lo voy a poner en otro refractario. Y aquí tienen esta primer versión de salsa macha. Que la ajonjolí pues la hace sentirse al gusto más deliciosa. Y para la segunda receta voy a utilizar el mismo sartén y la licuadora. Ahora, aquí ya lo tengo en el fuego. Le voy a agregar una taza de aceite. Y una vez que el aceite esté un poco caliente. Le voy a agregar aquí dentro el tallito de canela. Para que la canela vaya aromatizando el aceite. También le voy a agregar la media cabeza de ajo. Como te mencioné, esos gajos de ajo ya están pelados. Estos los voy a sofreír ligeramente. Y una vez que estos dos ingredientes ya estén sofritos, por así decirlo. Lo que es el tallo de canela. Esta la voy a retirar. Y la voy a poner directamente dentro del frasco donde va a ir esta segunda opción de salsa macha. Y lo que son los ajos. Estos si van a ir directamente dentro del vaso de la licuadora. Yo para esta segunda receta voy a utilizar la misma licuadora. Con parte de los residuos que tenía de la primera receta. Y pues ahí van los ajos. Una vez retirados los ajos del aceite caliente, voy a agregar una tacita de chile de árbol. Y esto también lo voy a sofreír. Una vez que también hayan cambiado de color, van directamente dentro del vaso de la licuadora. Una vez que haya retirado los chiles de árbol del aceite, aquí le voy a agregar un cuarto de taza de cacahuates. Y estos los voy a sofreír ligeramente. Y esto realmente es cuestión de segundos. Ahora a este punto ya le voy a apagar al fuego. Porque una vez que ya tenga como el cacahuate un poco sofrito, tal y como se aprecia ahí, es que le voy a agregar por último lo que es un cuarto de taza de semillas de ajonjolí. El aceite aquí ya no está tan caliente. Unos dos, tres segunditos y esto ya está listo. Esto lo voy a vaciar directamente en la jarra de la licuadora. Y a esto lo que resta es agregarle un poco de sal. Una vez que tenga la cantidad de sal necesaria, lo vuelvo a tapar y lo voy a llevar a moler. Pero en esta ocasión no va a estar tan molido porque quiero que esta salsa quede con un poco de textura. Y así es como ha quedado esta otra versión de salsa macha, pero con un poco de textura. Ya que esta pues no la molí muy bien como la primera opción. Y al tener pues la canela ahí dentro del frasco, conforme vaya pasando el tiempo, irá aromatizando esta deliciosa salsa. Y bien, ahí lo tienen estas dos formas en como puedes hacer una salsa macha. Esta es la opción número uno, donde como puedes observar, se nota más la parte de las semillas de ajonjolí. Y por acá tengo la opción número dos. Y esta pues también aquí tiene los trocitos del cacahuate y las semillas de ajonjolí. Aparte que el trozo de canela que está por aquí, este irá aromatizando esta deliciosa salsa con textura. Pero y bien, espero y les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó. Pero sobre todo, sean felices. Bye.